Una transmisión de cara, tu aspiración. Yo creo que es un momento ideal para contar cómo sucedió, que era muy delicado. Desde niño lo sabía, leyenda del fútbol sería. El camino fue duro, no fue todo fácil. Desde muy temprano comenzó a pipir. Con apoyo a su hermano lo iba a conseguir. Ahora todos saben quién es el mejor. Sergio Ramos, leyenda de Europa y del fútbol. Campeón de la Champions del mundo. España grita cuando marca gol. Leyenda Sergio Ramos, historia del país. Mira dónde llegamos, que es Sevilla, Madrid. Flamenco de la sangre, de cagas hasta aquí. El niño se hizo grande. AfroJuice, la 195 sí. Somos pura sangre como Yucatán. Esto es el 9-2, eterno capital. Historia que hiciste que recordarán. Campeón de la Champions, Libó a Milán. Gol del Camero, se escuchan las palmas. Mentalizaje, tú pones la calma. Fiel a su gente y a todo lo que ama. Honrando memoria, check-inza la palda. ¡Fiel a su gente! ¡Vamos! 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 Mezclan, Lope, Lope. Uh, uh. Uh. Somos pura sangre como Yucatán. Esto es 9-2, eterno capitán. Historia que hiciste que recordarán. Campeón de la Champions, Lisboa, Milán. Gol del Camero, se escucha en las palmas. Sentan mi traje, tú ponen la calma. Chula a su gente y a todo lo que ama. Honrando memoria, se quince a la pala. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!